hola amigos de flash l y continuamos aquí en lo que es la cobertura de la teletón de los ángeles para el salvador y ahora me encuentro con una de las bellezas del salvador de jacinto mi salvador ya seis dos mil ocho dos mil nueve guau amigos que envidia ustedes ven personalmente yo sé que se morirían de la envidia porque está guapísima felicidad muchas gracias gracias por la entrevista cuando fue que ganaste tuve el evento fue en octubre del dos mil ocho entre cuántas candidatas 14 candidatas 14 bellezas a qué departamento representantes morazán guau tú sabías que iba a ganar no bueno hay que ser positiva pero siempre hay que estar preparada para cualquier cosa había mucha competencia de día muchísima fue muy difícil cuál crees tú que fue el secreto y la clave para que tú ganara ese día yo creo que mucha seguridad y simplemente sentirse orgullosa y yo creo que si la gente y los jurados miran que te sientas orgullosa y te sientes segura esa es la clave cuál es el papel de una reina que es lo que te toca hacer a ti como mi salvador los ángeles bueno apoyar la comunidad salvadoreña apoyar la comunidad en los ángeles cada evento que hay que se trate de recaudar fondos para el salvador yo estoy presente como por ejemplo hoy estás colaborando a qué hora llegaste tú para colaborar en esta noble causa a las 12 y media y va a estar aquí todo el día vamos a estar acá hasta la hora que sea necesario hasta que alcancemos lograr esta meta como ha visto tú la comunidad como está colaborando los artistas la gente como ha visto este día que están aquí la gente para esta noble causa bueno los artistas están llegando poco a poco la pero he visto una respuesta muy buena de la comunidad a pesar de que el clima está un poquito feo pero de todas maneras la gente está viniendo y se apoyando está dando uno o dos dólares que y poco a poco eso va a ir alcanzándonos a la meta te he visto desde que llegué te vi que estabas en las calles con esta alcancía o sea eso es lo que nos gusta de los salvadoreños que somos unidos y en la noble causa ahí estamos felicidades ahora un mensaje para toda la comunidad salvadoreña que está viendo flash el ley allá en todo el salvador y a través del internet por favor un saludo a toda la comunidad salvadoreña allá en nuestro país mantengámonos juntos aquí en los estados unidos en los ángeles y en el salvador gracias amigos continuamos aquí en lo que la cobertura de la teletón en los ángeles y con nuestras bellezas y el mister salvador que está guapísima todo esto y más aquí en flash el ley